Hola, bienvenido, hoy voy a hacer un ASMR de ir, que siempre me piden como comiendo y eso, y voy a aprovechar porque no he comido absolutamente nada y vean se me está haciendo agua en la boca, entonces es ramen, se los voy a enseñar esta, quiero que vean, trae huevito, trae camarón, carne y pollito, si, que es bastante osabe en el tamaño de este lado tengo el exprimidor y unas servilletas por cualquier cosa también voy a comer de este es una bola de sushi es como un sushi pero en forma de bolita y aquí tengo todo y aquí tengo mis cubiertos y voy a poner el limón voy a tomar una servilleta para poner ahí listo voy a ponerlo de este ladito y voy a tomar mi cuchara y lo voy a comenzar a revolver esto y aquí Зa ya o lo os ambassador también sé ay que bueno esta esto esta muy 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 bueno a mi me encanta la comida que venden en este lugar me encanta bastante de verdad de verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Muy rico Delicioso De verdad hacen unas cosas muy buenas De todas formas aquí abajito Les voy a poner sus redes Por si alguien Está en mi ciudad ¡Vamos! 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 Ya me llené bastante Y eso que no me cabe la sopa Ay Dios, si me llené muchísimo Aparte siento que comí muy rápido yo creo que le voy a dar unas dos más y ya porque ya es de noche y ya es hora de dormir y si no me voy a tener que dormir llena y no me gusta dormir muy llena esto fue lo que me sobró si fue bastante bueno, voy a comer este pimiento pero es todo es que está muy bueno pues espero que les haya gustado si quieren que coma algo en especial ponganme en los comentarios que delicia amo el agua de verdad amo el agua casi no tomo refresco amo el agua fue un ASMR muy sencillo pero de verdad quería comer con ustedes porque ya me he dado cuenta que les gusta que coma en frente de ustedes pero bueno espero les haya gustado no olviden suscribirse y compartirlo y si tienen alguna idea de alguna ASMR pónganmelo aquí abajito por favor se los voy a agradecer tanto los amo con todo mi corazón de verdad muchas 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 gracias ya que así somos 500 y eso me pone muy feliz les mando un besito bye bye